Vamos a hacer el unboxing o como le quieran decir del sobre de los sobres del mundial Ya grabé un poquito cuando hice la apertura de la caja, vean esta es la caja Esta es la cajita de los sobres del mundial, es la edición de 104 sobres, son 104 sobres del mundial Y aquí tenemos también, obviamente tenía que ser, el álbum del mundial Aquí está, es el álbum del mundial de edición pasta dura Aquí, bueno, vamos a abrir un poquito nomás para que se vea Aquí, bueno, y bueno, vamos a abrir el primer, el primer sobre Vamos a empezar ya el unboxing porque es tarde El primero se tiene que ver, el primero se tiene que ver, hasta de lado lo voy a abrir A ver si no corto otra cosa que no veo Cuidado que aquí me puede salir Messi, la mayoría ¡Uy! ¡Cuidado gente! Hacemos la celebración Aquí tengo el sobrecito, no voy a hacer esto con todos los sobres porque es un poco incómodo Pero si sale algo importante se los mostraré Me salieron estas, este es el primer sobre que abro Michelle Nagadou, Nagadou, como sea Luego, uff, brasileiro del Barcelona Papá del Barça, ahí está la camisa del Barça, eh El Barça por siempre Tenemos a Rafinha, como le decía Andamos hoy del Barça, eh Me debí poner esa placera del Barcelona Porque hoy Panini se le está luciendo Tenemos a Jordi Alba del Barcelona De la selección española Voy a abrir otro, estamos abriendo el sobrecito Entonces tengo que abrir los sobres y comentar los sobres ¡Ay! No puede ser ¿Ya abrí el sobre? No saben lo que salió Pero, bueno Somos de la 1 aquí en el canal Seguramente la mayoría ¡Uy! ¡Cuidado, gente! ¡Ay! ¡Ya se los de la boda, chicos! ¡Ajá, sí, 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 sí! Bueno, bueno, primero el primero Primero cuando primero A ver, tenemos aquí Al primero que me sale Una, bueno, una aberración Rogelio Funes Mori de México De Racheados Aquí que somos tigres Despreciable la carta Pero, ¿qué más te cuento? Y ahora sí No, esta no me la venía a venir, eh Yo lo quería Pero no me esperaba que me saliera tan pronto Se acabó el video Ya se acabó el directo Porque acaba de salir El rey Su majestad Agachémonos Porque el rey del fútbol se presenta ¡Ay, mi madre! Me acaba de salir ¡Leonel Messi! ¡Messi! 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 ¡Leonel! 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 Segundo sobre que abrimos Y ya no salió Leonel Messi No puede ser Ni en el último time Me sale Leon Messi Y aquí no sale en el segundo sobre Vaya Paco Penning que acabamos de hacer Vaya apertura más impresionante Leonel Messi Tenemos aquí En el segundo sobre Que acabamos de abrir ¡Leonel Messi! Vaya que está rota Esta caja, eh La caja está rota ¡Leonel Messi! ¡Leonel Messi! En el segundo sobre Que se espera La de Leonel Messi Está rotísimo, eh Mira que te salga Messi En el segundo sobre Porque vean Esto está Todo revuelto Vean La caja tiene todos los sobres revueltos Al azar Aleatoriamente Y que yo haya agarrado Y que yo haya agarrado El segundo sobre Y me salga Messi Es una cosa increíble Honestamente Es increíble Vamos a hacer como que volvemos a abrir esta cosa ¿Ok? Vamos a hacer como que lo abrimos Como que ¡Ah! Nos sorprendieron Nos sale Nos sale Messi Nos salió Messi Y hacemos la reverencia Hacemos la celebración ¡Messi! Tercer sobre A ver si está rota Y nos sale Cristiano Ronaldo O Kylian Mpapé Kylian Y lo más interesante De este sobre Es este Paul Pogba Paul Pogba De la selección de Francia A Ter Stegen Portero de Alemania Y a Joshua Kimmich De Alemania También Dos jugadores Bastante interesantes Uno del Barcelona Que ya está saliendo mucho Del Barça, eh Es Anthony De Brasil De la selección brasileira Y otro que es muy mi favorito, eh De la selección de Francia ¡En Cuncú! Este En FIFA está bien roto, eh Bueno, el FIFA 22 Está muy roto ¡Uy! Bueno Bueno, bueno Otro interesante, eh Otro roto Del Barcelona Delantero El 9 Un crack Robert Lejankowski Lewandowski Robert Lewandowski Ya salió Este Este Está roto Está roto Lejankowski Lewandowski Aquí está Lo estamos viendo Lewandowski Ya salió Colaco Que México se va a enfrentar Y a ver cómo le va México Contra Robert Una carta histórica Del equipo de Francia De 1998 Que es cuando quedan campeones Si no mal recuerdo El equipo de Brasil De 1958 Supongo que en ese año Ganó el Mundial O algo así Kai Havertz Alemán Del Chelsea Antoine Griezmann Kai Walker Lateral Del Manchester City Vengader de la selección De Francia Delantero A ver Uh Bueno ya Este sobre Está cargadito Este sobre Está cargado Alfonso Davies Lateral Del Bayern Este si es bueno Este si es figura Ya Shuki Lozano Romelu Lukaku Y esta La estrella Del sobre Neymar Juniors Neymar Neymar Me ha tocado Neymar Neymarinho La pisadinha Brasileira Neymar Junior Salió En este sobre Ya tenemos a Messi A Neymar Luis Suárez Luisito Suárez El Uruguayo Muy bueno Histórico del Barça Me parece a mí En el tridente De la MSN El que ganó La Champions Prácticamente solo Thibaut Courtois Tenemos a Pedri Tenemos a Sadio Mane Ya no salió Sadio Mane De bueno Ya no de Liverpool Ahora del Bayern Munich Vinicius Junior Que yo le digo Basuricios Porque es del Madrid Y para mí es malo Pero bueno Thomas Müller Ya salió Alemán Phil Foden De Inglaterra Phil Foden Sterling Ya salió Sterling Algo interesante Ya salió Un cromo Legendario Especial De Robert Lewandowski A ver Salió Modric Tomara Panini Para hacer todos los sobres Y todo lo que es Uy bueno Que bonito aplaudir Bueno Este está roto Este sobre está roto Ya iniciamos muy bien Este sobre Ya lo que tenga abajo No sé Pero está roto Señales de quien salió Niño Tortuga Ya salió Kilian En papel Kilian El chiflado En papel Ya salió Kilian En papel Niño Tortuga Ya tenemos A Kilian En papel Ya tenemos Animar Y tenemos A Messi Ya nada más Nos falta Cristiano Ronaldo Para tener Ahora sí Que a los cuatro O más Más rotos Rafael Verán Tenemos a Gaby Del Barcelona Bruno Fernández Bruno Fernández De Portugal Bueno Este para mí Es muy especial Para ustedes Tal vez no Pero para mí Este es muy Especial Marco Royce Nos subimos En el Roy Roy De Marco Royce De mis favoritos De FIFA Desde que lo vi En FIFA 17 Dije Está roto Y está muy roto Ansu Fati Ansu Fati Que esperemos Que mejore Marquinhos Central De PSG Mbappé Neymar De si Mataus Delic Montonacito De cartas Que Shai Por aquí Uh Jujujujujujuy Ay mi madre Es el bicho Ay mi madre Va a salvar a la madre Teresa de Calcuta Y el último Lince Ibérico El que respeta más La constitución De toda la historia Ay mi madre Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ay mi madre Por un momento Pensé que no me salía Tenemos al Bichow Ay mi madre Es el Bichow Este sobre está cargado Tenemos a Cristiano Ronaldo El Bicho Ay mi madre Es el Bicho Tenemos también Antonio Rudiger De Alemania Kingsley Coman Hanapri Como les digo Hanapri Ya tenemos ahora sí Entonces a Cristiano Ronaldo A Messi A Neymar Y a Kylian Mbappé Tenemos a los cuatro Que querían Ya no salieron A este que mencionarlo Pero no por bueno Sino por malo Harry Maguire La defensa coladera Eduardo me lo confirmó Que te confirmó Que a Maguire Le mete gol cualquiera A Darwin Núñez Philipp Coutinho Manuel Neuer Del Bayern Múnich Alemán Le damos a Hakimi Del PSG A Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne De la selección de Bélgica A Eder Militao Central Brasileiro Leroy Sané El Papu Aka El Papu De Argentina Franky De Jong Martens Alisson Becker Que Iñak le metió gol Cuando estaba en la Inter De Porto Alegre Es el último sobre Que queda Y nada más queda este Vamos a abrirlo Aquí en vivo En HD Full 4K Lo van a ver junto conmigo Lo que salga Yo también es surprise Maestre Kim Pempe Kim Pempe Kim Pempe Kim Pempe Aquí están La de Messi Mbappé y Neymar De Mientras Messi Mbappé y Neymar Que fueron los que salieron primero La de Cristiano está aquí Pero no la encuentro Se acabó el opening De las cartas Para quitar el mundial Para el álbum El álbum pues estaba así Ahorita todavía Muchas gracias por ver Incomparables Como siempre Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!